¿Qué es el juego político y lo que hoy llamaríamos las chicanas políticas? Domingo Faustino Sarmiento llega hasta el puerto de Concepción del Uruguay con un buque denominado Pavón, lo cual recordaba la retirada de Urquiza de la última batalla que tiene con Bartolomé Mitre y que realmente marca la caída de la Confederación Argentina como tal. Urquiza igualmente lo recibe a Sarmiento con un ejército formado con el color rojo bien federal y con una serie de pétalos de rosas en la última parte del camino, como cuenta la tradición oral. Y un detalle, le coloca una canilla en el dormitorio en donde lo va a alojar en el Palacio San José para demostrarle que esa civilización también era parte de la provincia de Entre Ríos en esta discusión que había entre civilización y barbarie y la catalogación que hacía Sarmiento de Urquiza como un caudillo bárbaro. Igualmente la visita transcurrió en un grado de cordialidad en donde Sarmiento visitó toda la región, la zona y a partir de ese momento, como decíamos, se sintió verdaderamente presidente de los argentinos. Pero esto va a tener sus consecuencias porque en gran parte de la dirigencia política entrerriana la visita de Sarmiento no cayó bien.